Hola, hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros aquí seguimos con este. Hemos encontrado este tronco. Está un poco lleno de tierrita porque estaba en el río. Con una nincelita va a quedar bonito. Espero que las tormentas nos han venido arrastrando y nos dejaron cerca de la casa este tronquito. Lo voy a ir a traer para hacer una maceta. Ven cómo está. Y aquí estoy. Incluso tiene hasta un pollito aquí. Para poner una plantita. Solo que lo estoy picando un poquito más. Pero miren, está bien duro. A pesar de que estaba en el río ahí, en el agua, está bien duro. Así es que es una maceta que nos va a durar mucho. Aquí tiene, aquí tiene el símbolo. Yo le he puesto esa piedra para que cuando se le eche la tierra ahí y la planta, no se nos vaya a ir por eso que le puse así. Yo ahí inventando. Bueno, ya casi la vamos a tener lista. Desde días quería pasar de maceta la promelia. Pero no había encontrado un tronco ideal para ella. Hoy sí aquí lo tengo. La promelia le gusta mucho en los troncos. Es una planta que su cuido es bien fácil. No son de sol directo. Una planta más que todo de sol. Las que yo tengo, las tengo. Solo que le dé la claridad. Quiero quitarle esto. Así. Aquí vamos. Casi lo vamos a tener listo. Incluso este palito, miren que le voy quitando. Me voy haciendo picadillo porque me va a servir como tierra. Hoy sí ya casi la tengo lista. Ya no le voy a seguir picando porque como con el agua que se le va a echar a la planta, es la misma tierrita, el mismo palito va soltando ahí y le va sirviendo como sustrato a la planta. Bueno, solo que aquí le voy a poner otra vez la piedrita. Bueno, para que la tierra no se me vaya. Ahí. Esta es la planta de la que les hablo. Ella está solo en basura. Yo la quiero pasar en el tronco. Es una planta que le gustan mucho los troncos. Y aquí ya en esta maceta ya queda pequeña porque si ven su hijo, ahí por un ladito van naciendo. Entonces yo le quiero que él tenga más espacio para crecer. Incluso si la planta nos quiere echar más hijos ahí en el tronco, va a tener más espacio. Y como les digo, los troncos también le sirven como nutriente a las plantas. Así es que esta plantita hoy va a estar en un tronco. Como les contaba yo, las bromelias no las tengo en el sol. Solo están donde despega la luz del día. Y no, no puede estar cuidar la bromelia. Su riego es, no las riego todos los días, no, que me riego un día sí, un día no. Vamos a ver ahí cómo nos queda. Yo creo que quiero un poquito de más tierra. Como me queda muy, todavía muy bajita allí en la planta, le estoy picando palito podrido. Más que todo esto es lo que lleva la bromelia. Estos palitos ya están más podridos. Y se deshacen el símil. Con facilidad. Y esto es tan nutriente para las plantas, les cae tan bien. Aparte de eso que no se empantan el agua. Y como les cuento, la bromelia no es que la riegue todos los días. Hoy sí. De ahí me va quedando la bromelia bien. Tengo una planta bastante de tronco. Bien. Hoy lo voy a pasar de acá. Después lo vamos a llevar para arriba. Sabes que me sería mejor hacerla de una vez allá arriba donde va a quedar. Pero yo lo hice acá, Paco. Así que pues me va a tocar y pedir ayuda para el chino y el tronco. Llevarlo hacia arriba donde están las otras. Aquí. Para que no se me caiga la tierra. Yo le había puesto esta piedra. Pero también le puedo buscar un trocito, un pedacito de un palito aquí para que quede. Ya voy a ir en busca de uno para dejarla de una vez. Así miren, ya yo ya encontré ahí un pedacito de. Igual le puedo rellenar más. Y voy a ponerle más por acá. Y así me va a quedar bien la bromelia. No se nos va. A caer la tierra. Y ya voy a seguir poniendo más palitos de esto. Cuando trajimos esta bromelia, no tenía hijos. Hoy ya nos regaló uno. Y aquí voy a tener más espacio para que eche más hijos y pueda crecer. Porque ya donde la teníamos estaba, estaba bien pequeñita ya su madre. Bueno, y así es como nos ha quedado. Y estoy poniendo tierrita para que este palito quede secadito y no se me va a mover. La piedrita sigue ahí. Bueno, así es como nos ha quedado la bromelia, mis amigos. Ahora sí, vamos a tener que buscar ayuda para subirla. Donde están sus otras familias de bromelia. Bueno, mis amigos y amigas, ya estoy llegando al final. Donde he puesto la bromelia en su nueva maceta. Y aquí le va a gustar más. A él le gusta mucho el tronco. Una planta bastante de tronco. Que le gusta mucho. Así que aquí la tengo ya sembrada. Como ustedes pudieron ver, casi solo. Está sembrada en pedacitos de tronco que ya están pudriendo. Eso es lo que lleva nada más. Aquí como les contaba. Puede también clavar una tablita. Para que ella quede como en su macetilla. Porque estos se podrían incluso ya están bastante podridos. Entonces le voy a clavar una tablita acá. Para que su tierra no se vaya a caer. Pero por el momento, ahí la vamos a abrir. Hasta acá le puse unas mamitas de la suculenta. Para que se peguen y empiecen a entretener aquí. A detener la tierra. Para que no se le vaya a caer. Y ellas formen aquí sus propias plantas de la suculenta. Ahora me encuentro. Quería mostrarles cómo va la orquídea que traje. En una visita que le hice a Don Macedonio. Yo la amarré acá. De acá ya tiene suelta su pita. Ya no está amarrada. Pero ya ella se sostiene ella sola. ¿En cuántas raíces he hecho ya? Ya se pegó bien el árbol. Ya este es un hijito nuevo. Esto era lo que traía. Este ya es nuevo. Pero ya está súper pegado al árbol. Domen cuántas raíces van hasta acá. Lleva una bien grande. Le iba a quitar la pita. Para que ella se sostuviera ya por ella. Pero que creen que acá la raíz me agarro. Me agarro parte de la pita. Entonces si la jalo. Voy a desear un poco su rey. Mejor le voy a dejar. Ahí como está. Siempre le voy a dejar su pita ahí. Para no lastimarle la raíz a la orquilla. Hoy solo falta que me regale estos hermosos ramos de flores. Que dijo don Macedonio. Que echa esta orquilla. Bueno mis. No se quiere soltar de la pita. Bueno mis amigos. Ya hemos llegado al final. Ay mis amigos. Que hoy se nos pasó algo bien. Hemos tenido una pérdida. Hemos tenido una pérdida. Porque no estuvimos en la mañana. Y las vaquitas que tiene el vecino. Que casi se pasaron. Solo estaba mi mamá. Pero. Ella las logró ver. Así es que no hicieron ni mucho desastre. Solo se comieron. Parte. De la milpa. Miren como dejaron. Que ya nada más comer el lote de esta milpa. Porque ya las vaquitas. Se van a ir apodando. Ahí les dieron. Mira todos. Estas de acá. Las que estaban ahí abajo. Bueno. Así es que. Va a volver. Va a volver que tocar ahí. Y que. Sembrar más maíz. Bueno mis amigos. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Y sus comentarios. Adiós.